Con nosotros Isan Díaz, bienvenido a Nueva York, sexto inning, una bola, dos strike, cuadrangular frente a Jacob de Grom y toda tu familia en la gradería, ¿qué se sintió? No, es algo que no puedo explicar de verdad, es algo que nunca me voy a olvidar y gracias al Señor tuve la oportunidad de estar aquí y tener mi familia aquí conmigo. ¿Qué tipo de jugador te consideras? Yo, este, yo soy un teammate, una persona que, tú sabes, no, yo no me voy a afectar de lo que hago mal o hago bueno, yo soy la misma persona todos los días y voy a salir al terreno a jugar fuerte cada día. ¿Dónde tú estabas cuando te hicieron el llamado a Grandes Ligas? Yo estaba en Utah, yo estaba saliendo de una serie en La Vegas y estaban jugando contra Anaheim, me llamaron a las 11 de la mañana y yo estaba acabado de despertarme y me llamó el dirigente y yo tratando de concentrarme porque yo sabía o era que me subieron o era algo diferente. O sea, yo tratando de quedarme emocionado y tranquilo y cuando me dijo que me iban a subir a Grandes Ligas, yo no pude, yo no pude ni decirle las gracias. ¿La primera persona que llamaste? A mi papá, mi papá porque mi mamá no podía con el teléfono al momento. ¿Qué pensaste cuando cogiste el turno frente a Jacob de Grom? Yo no pensé nada más, yo pensé que era otro pitcher, es verdad porque si no me pongo más nervioso todavía. ¿Y cuando viste el video finalmente? Este video, no, sorprendí. ¿Tu papá boceando en plena entrevista? Mi papá fue el más que cogió el crédito ahí. Bueno, muchísimas gracias Isan, teníamos desde temprano esperándote, pero sé que otros compañeros también quieren conversar contigo. Un saludo a toda esa fanaticada de Miami Marlins y de República Dominicana también. Exacto, saludos mi gente, gracias.